Si es cuestión de confesar Puse a preparar café Yo no entiendo de fútbol Veo que alguna vez fui bien Juego mal hasta el parque Jamás puse de nuevo Y para ser más franca Nadie piensa en ti Como lo hago yo Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de diez Y me van los domingos La verdad es que también Lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Ya debes saber Me conoces bien El cielo está cansado Ya debe la lluvia caer Si cada día que pase es uno Más parecido a ayer Me encuentro por alguna No olvidarte porque Seguirá amándote Evitables Evitables Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de adiós Empezar por uno mismo María René María René ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!